Telepaís, informe especial. Retomamos el tema de Palma Sola porque la policía busca a los dos peligrosos reos que se fugaron este lunes. Daniel Torrico Aguilera participó en dos atracos y Yoni Beltrán Soto era cabecilla de una banda de violadores y atracadores. Todos los detalles en este informe especial. Se busca a Gadiel Torrico Aguilera, acusado de tenencia y portación ilícita de arma, robo agravado a una importadora de relojes y atraco a mano armada a un librecambista en la plaza 24 de septiembre. Se busca a Yoni Beltrán Soto, acusado de un asesinato en Montero, violación agravada a menores de edad en Yapacaní, además de tenencia y portación ilícita de arma de fuego. Dos personas no se han presentado a la lista. Gadiel Torrico Aguilera tiene un frondoso expediente con la justicia. En el año 2014 participó junto a ciudadanos brasileros en un robo agravado a una joyería. De manera violenta le exigió a los encargados entreguen el dinero y las joyas más costosas. Ingresan con cara descubierta y al momento que ingresan se cubren el rostro y la cara. Reducen al personal de seguridad y de igual manera intiman al personal administrativo de venta. Según los registros de la policía en enero del 2015, Gadiel acompañado de sus cómplices vuelven a cometer otro robo agravado. Esta vez a una importadora de relojes. Cuatro sujetos hubieran ingresado con arma en mano, hubieran intimidado a las personas y hubieran sustraído objetos de valor del lugar, concretamente relojes. Pero ¿cuál es la situación jurídica de Gadiel Torrico Aguilera después de los crímenes cometidos? En el año 2017 admite su delito y se acoge a un procedimiento abreviado que lo condena a cinco años en prisión. Es decir, dentro de este caso, él ya se encontraba purgando una condena en sí emergente del hecho ilícito de la importadora Suiza. La corporativa de fiscales aún tiene un proceso pendiente por el atraco cometido a la joyería Italia. En un juicio, él podría ser sentenciado a diez años en prisión. De la joyería Italia, que se encuentra aún abierta y tiene, obviamente, esperando el juicio oral público y contradictorio. La fiscalía tiene los suficientes elementos de que el mencionado imputado o acusado es autor y partícipe del hecho ilícito que se le está atribuyendo. El otro prófugo buscado responde a Johnny Beltrán Soto. Él tiene acusaciones por violación en la zona de Yapacaní. Así, en palabras sexuales, dijo él, hemos violado a mínimo unas 50 niñas, entonces, imagínese. Varias de las víctimas de Beltrán Soto denuncian que este, junto a menores de edad, cometían robos en la orilla de un río, en la zona de Chilo. Estrictamente operaban ellos en el puente de Yapacaní, ¿no? Entonces, Johnny Beltrán Soto, quien era el cabecilla de esta organización criminal, conjuntamente otros menores. En Montero, este hombre le disparó a otro con el fin de cometer un robo agravado. Tras días de internación, la víctima pierde la vida. Portando dos armas de fuego, ¿no? Fue que asesinó a un chofer de un trufi. Ambos reos prófugos son considerados un peligro inminente para la sociedad. La policía realiza una búsqueda intensa en Santa Cruz para lograr la recaptura.